El actor, cantante y narrador Mario Iván Martínez participará con la Orquesta Sinfónica Nacional de México en el tributo orquestal Enrique V, que se efectuará en el Palacio de Bellas Artes para recordar el 400 aniversario luctuoso de William Shakespeare. Tuvimos el placer de presentar Enrique V con la música de Sir William Walton para clausurar el Festival de Mayo en Jalisco y ahora que se conmemoran los 400 años de la muerte de William Shakespeare, qué más propicio que hacerlo a través de este trabajo. Yo insistí en que se hiciese en inglés porque Shakespeare mismo ya es música y había que escuchar su cadencia. La obra histórica de Shakespeare sobre la vida de este rey inglés del siglo XV fue adaptada durante la Segunda Guerra Mundial por el actor y director británico Sir Lawrence Olivier. Quiero decir que William Walton aseguraba que la música escrita para el cine sin el cine estaba coja, no había diálogo y entonces la orquesta ha querido incorporar muchas imágenes que hemos seleccionado meticulosamente para que aparezcan justo en los momentos descriptivos y para que la música y el cine, la imagen, la palabra, la prosa, la retórica, se tomen de la mano para presentar un conjunto homogéneo alrededor de esta magnífica obra Enrique V, una de las historias más célebres de William Shakespeare. También tomarán parte en este concierto la mesosoprano Belén Rodríguez, el coro de la Ópera de Bellas Artes y el coro infantil Escola Cantorum de México. Enrique V, con la Orquesta Sinfónica Nacional de México, bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto, se llevará a cabo el 6 y 8 de mayo en el Palacio de Bellas Artes. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.